la quinta pata no está en las elecciones dos mil veinticuatro dos mil veintiocho vamos más lejos la quinta para disculpa tú no estás en las elecciones dos mil veinticuatro no ya estamos la quinta pata a mí no me van en los comentarios está diciendo que estoy jato de que los comentarios me estén diciendo de que a este perrameí está mira ya no está en nada porque no están en las elecciones ya del veinticuatro porque ya ustedes van a ganar la quinta pata ya está ya estamos en el veintiocho porque ya vinagre ganó ok estamos señores en dos mil veintiocho y afirmamos estás y afirmamos que gonzalo castillo será el candidato de danilo medina ya eso es eso es lo que vamos a decir bueno pero vamos a dar la oportunidad a mario herrera para que desarrolle el pd tiene su candidato mira o hasta me contar me contradiga si quiere no mira mira tú sabes que el pd está en una situación muy parecida a la que tuvo en el 2000 una candidatura con ciertas dificultades y cenas dificultades el pd en el 2000 si ustedes no se acuerdan vino estaba en el gobierno la 96 2000 y en el 2000 venía con un candidato en contra de uno de la objeción que él los números daban que va a ganar en primera vuelta y por todo en su momento y el candidato del pld sabía que en ese momento la candidatura era difícil y pese que hay y poquito no alcanzó el 50 por ciento más uno que no lo alcanzó fue un 49 por ciento y la oposición obtuvo más votos no se articuló una alianza y por ende por ende la oposición ganó este escenario para mí es muy parecido con la diferencia de que previendo lo que pasó en el 2000 la oposición dentro del mismo partido del pld entendió que puede pasar en lo mismo si no se van a leer al final va a ganar el que la encuesta le está favoreciendo entonces a ver tiene una oportunidad aquí porque ya la alianza presidencial se estableció para que para que no se repita lo que pasó en el 2000 que simplemente perdieron por no entenderse en la oposición por no entenderse por ejemplo con balaguer en su momento en último momento en el último momento no se entendieron y por eso ganó el que la encuesta estaba favoreciendo aunque no tuviera el 50 más uno en este caso es una situación parecida y abel tiene reales posibilidades de alzarse con la presidencia y también por qué no decirlo leonel también la oposición y ellos ya establecieron eso están claros en eso y dejaron establecidas una alianza presidencial que es lo que yo pienso el contexto actual donde se encuentra en lo que se parece en el 2000 es en el hecho de que el candidato que lleva el pld está en una especie de sacrificio en su candidatura danilo cuando fue candidato en el 2000 él sabía que estaba teniendo una candidatura de sacrificio una candidatura en contra todas las posibilidades contra todas las los poderes fácticos del momento al igual que la que está llevando abel ahora el pld golpeado contra todos los poderes fácticos repito la diferencia que tiene abel es que ahora podría articularse como se habló de una alianza puede alzarse que quiere que quiero decir con eso y traer a colación que esa dificultad que se evidencia ahora con una candidatura así con tanta de sacrificio danilo medina en su momento como ya lo vivió danilo lo pensó cuando gonzález fue el candidato el fin de danilo en el 20 en la etapa final cuando se ve que eminentemente ya el pld va a salir del poder danilo ya sabe todo lo que viene danilo sabe bueno viene una debate le vienen los ataques con el pld van a darnos con todo lo que cabe estaba la 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 fanfarra de los queremos presos todo eso danilo previendo eso inmediatamente en el 20 lo que piensa es gonzalo hay que preservar te porque porque lo que atina a pensar todo estratega político verdad lo más básico del mundo era que el próximo candidato del pd sigue haciendo gonzalo venía de sacar un 38 recordarán ustedes como abinader en contra de danilo en el 16 con 35 quien fue el candidato luego en el 20 del prm el mismo luis no pueden inventar a construir otro candidato es contraproducente estratégicamente hablando danilo previendo que era iba a ser más difícil si fue tan difícil en el 20 del gobierno en el poder luego batallar con el mismo prm que acaba de ganar el poder iba a ser más complicado dice bueno vamos a preservar a gonzalo que fue un buen candidato que ya lo construimos a nivel nacional y vamos a darle paso a otra figura emergente que pueda sostener una candidatura de sacrificio parecida al 2000 no y nosotros poder preservar a gonzalo que es un activo político que la gente lo quiere mire cómo se le salió el tiro por la culata al gobierno cuando fue a buscar preso a gonzalo todos los otros la gente no importó pero gonzalo se revolteó y eso te da ti un termómetro que danilo en ese sentido estaba en lo correcto entonces esta candidatura que lleva abel que en principio independientemente que fuera abel margarita o brito la iba a ser una candidatura difícil de sacrificio como en el 2000 cogió otra connotación y otro color con el tema del pacto de la alianza con el pacto coge otro color porque porque ya no está augurada un sacrificio per se porque danilo en el 2000 ya estaba claro de que no iba a poder fraguarse una alianza con el otro partido de oposición que era balaguer en ese entonces era imposible por eso era totalmente sacrificio ahora como se articuló la alianza el saber si tiene una oportunidad y la oposición si tiene una oportunidad de hacerse con la presidencia en el 2000 ahora en las acciones de 2024 y si no entonces pienso yo que la alternativa buscando un plan b ahí viene el tema de la calle ahí si yo le daría la razón en ese sentido a edwin de que danilo podría volver con su candidato con su delfín que gonzalo castillo para 2000 no haber a ver a ver está sacrificado porque fíjate una cosa lo primero es que abel no tenía estructura nacional al momento al momento de las primarias del pld o la encuesta no de esa encuesta que realmente fue una elección de una consulta que fue elección de un candidato no tenía a estructura a nivel nacional fíjate que margarita de sedeño viuda fernández no está vivo ella viene de ser vicepresidenta de la república primera dama con mucha popularidad con gerencia a nivel tenía una estructura que le estaba apoyando importante bueno importante no sé si del todo le estaba apoyando porque estaba ahí también estaba peralta josé ramón peralta había una estructura importante que le estaba apoyando estaba también domínguez brito que tiene estructura todos los que participaron los que tenían posibilidades tenía más más fuerza más representación a nivel dirigencial que el mismo abel martínez además recuerda algo en las elecciones en las en las primarias del pld de 2019 gana gonzalo en santiago si gana gonzalo en santiago siendo candidato a siendo alcalde abel martínez y nuevamente para repetir quiere decir que de los leonelistas que se identificaban leonelistas el único que apoyó militantemente a gonzalo castillo y le dio resultados es el mismo abel porque todo el mundo y todo peledeísta sabe que cuando a félix bautista va a participar nuevamente en esas primarias para ser senador de san juan de la maguana él mismo le dijo al presidente medina mire y yo me voy con leonel fernández presidente me voy con leonel fernández y esto que lo estoy diciendo es oficioso no es oficial y el presidente medina le dijo quédate dale yo sé lo que va a pasar contigo o sea que pero no se dice que el acuerdo fue según te va pero si puede quedarte con un candidato del pld si me asegura que vas a apoyar a gonzalo afuera no a la interna si la interna apoyo leonel si si sino que vas a apoyar a gonzalo como candidato si feliz cumplió si feliz cumplió feliz cumplió pero no es lo mismo no es lo mismo siendo un amigo que tengan cumplir a que cumplas entonces entonces yo creo que ahí ahí por ahí me parece que que el señor abel martínez es más presa de de danilo medina recordemos el incidente entonces en el año para el año 99 tú dijiste verdad de danilo medina y sacrificado pero recordemos cómo trabaja y me david a me david que fue vicepresidente de la república y era un presidenciable señores desde el día uno que tomó posesión sí sí el poder él aprendió feo david james david venía de ese senador también o sea si había alguien que tenía un carisma un carisma exactamente y tenía prosapia para ser presidente de la república era james david y qué pasó bueno a danilo medina y a leonel fernández no pérez un momento a danilo medina y a leonel fernández no les convenía un hombre así no les convenía un hombre así porque al momento de ganar esa candidatura se iba a apoderar se apoderar del pld no solamente a danilo medina y a leonel fernández no les convenía un hombre así ellos tuvieron razón no nos convenía un hombre así a nosotros no 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 al final del día está en los personales ya está en los personales por los resultados él está por su jaime david tiene otra vida por su por sus maneras como presidente no tiene nada que ver con su comportarse con su ha sido un mal ministro donde estado no ha sido mal ministro ha sido un excelente funcionario un excelente funcionario claro pero oye como están las palabras aquí excelente de medio ambiente genial jaime david no por no pero no le falta respeto a las palabras como falta de respeto excelente ministro claro que de deportes no él no hizo una mala gestión en deporte y fue mejor como en medio ambiente bien histórica la gestión de de jaime david y bueno en deportes no creo y bueno señores eso no es su única impronta él fue él fue un muy buen senador y fue un excelente ministro de de medio ambiente un deporte que dijo excelente pero normal promedio lo que pasa es que si fue tan bueno en medio ambiente tú esperaba más en deporte vamos a ser honestos sin embargo el trabajo bien en deporte también ahora que tú tienes de reprocharle a david a jaime david jaime david tiene algún escándalo tuve un escándalo de corrupción tuve escándalo de abuso de poder no tú quieres ahora referir al término al término personal eso no tiene que ver nada que ver con él como funcionario claro que fue lo que hizo mal dime que fue lo que hizo lo más de sus funciones que fue lo que hizo mal jaime david porque dice que por suerte no salvamos a jaime habla por eso mismo ya por venir a hablar por las plumas que estaba desprendiendo bueno 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 por las plumas desprendiendo usted me paró termina de méxico no diga nada no diga nada no diga nada yo soy respetuoso no diga nada no diga nada sigue edwin ok señores ok señores entonces genial ministro de deporte bueno jaime david jaime david fue sacrificado fue obviamente sacrificado por estos dos no lo querían no 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 le ganó no lo que le ganaron se articularon eran equipo le ganaron equipo político y le ganaron y le dieron en la madre a un jaime david que venía con muchísima fuerza el tema con abel martínez bueno y para estas elecciones ya 2024 abel martínez está jodido abel martínez está jodido por eso que tú decías al principio no con gonzalo castillo a gonzalo castillo lo está guardando danilo desde tempranito en 2021 cuando todavía no se habían bien presentado los aspirantes a la nominación presidencial del pld él se apió él se apió a destiempo él dijo temprano yo no voy para para danilo cuidándolo danilo cuidándolo todo el tiempo para prepararlo más como candidato ver si puede resolver ese tema cognitivo a cuando que no cuando se le prenden los reflectores y la cámara que hay un tema y que se le que se le complica no algo que se le va a gonzalo y ver si se puede superar eso no de cara de cara si se salen para afuera si se trabaja bien si se eso pasa en 2028 para 2028 no puede tener si ese tema cognitivo ahí cuando ese tema y que le va a tener miedo escénico o si hay algo que se traba o se cruza cuando los reflectores las cámaras lo que tú quieres decir pero pero lo disparate lo disparate eso no es un problema con mario 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 si un empresario que dice sálvase para afuera no es grave para adentro no es gravísimo un empresario de esa envergadura hablando un problema cognitivo me di cuenta yo usted no sabe lo que están hablando está bien está bien muchísimas gracias muchísimas gracias señor psicólogo muchísimas gracias señor filósofo muchísimas gracias señor todo pero un momento señor guau un momentico cuando fue el puente de tres mil kilómetros fue que dijo si no si el puente de que tres mil kilómetros y la metáfora y evidentemente evidentemente él se confundió cuando dijo un puente porque está hablando de puentes y aquí se estila decir si usted hizo 100 puentes cada uno tiene 10 kilómetros tú lo sumó bueno hicimos mil kilómetros de puente no un puente de mil kilómetros y esa fue la confusión cuando él habló de eso y eso evidente para todo para todo el que maneja los términos se hizo un meme de eso con en él porque porque la carta presidencial y y la y la corrección de eso la hizo el mismo problema pero acá eso fue una confusión él dijo un puente refiriéndose evidentemente a la construcción de puentes a ver a ver muy evidente entonces ahora si ustedes no entendieron eso o no comprenden la corrección de ese error entonces el que tiene problemas conectivos no es muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias las relaciones públicas de de gonzalo castillo el tema coherente claro seguimos señores entonces abel martínez de cara a este 2024 si va a ser sacrificado va a ser sacrificado porque primero como bien sabemos no obedece a danilo medina es más abel martínez no a nadie dentro del pelé de no lo quiere la dirigencia la dirigencia está harta de él vamos a estar claro la dirigencia él no lo quiere yo no soy peledeíta yo no soy peledeíta pero uno tiene información pregúntale a jaime a jaime a javier como francisco javier a francisco javier pues exactamente nadie lo quiere nadie lo quiere y danilo medina necesitaba a un candidato así para poder sacrificarlo de cara a 2024 porque tú te quedaste corto entonces con la visión de danilo medina que él ve verdad él ve los escenarios él está viendo claramente que 2024 2028 tampoco hay vida para el pld el pld el pld está claro que no va a ganar el poder él necesita otra cosa no es lo que necesita es lo que necesita a mantener la mantener esa mayoría que necesita el pld para hacer un partido valga la redundancia mayoritario y lo que necesita además es quedar en segundo lugar y quedar en segundo lugar significa perjudicar a la fuerza del pueblo acá leonel fernández reina o sea que así que así que así que a ver a ver martínez no tiene posibilidad ahora que no estuvo en el 2020 en el en el 2000 perdón un ingrediente que es el que yo agregué que es lo que le da la posibilidad que es lo que marca la diferencia en el 2000 no había no hubo nunca posibilidades de alianza ahora sí hay posibilidades que para el 24 la oposición sea el candidato abel o sea el candidato leonel se alce con la presidencia y lo que está apostando el pld y danilo evidentemente si como siguiendo tu línea de razonamiento que danilo no quiere que gane el leonel es apostando que sea a ver el candidato pero pero y que sea el candidato de la alianza y ergo si es el candidato de alianza con posibilidades de ganar en el 24 eso es lo que está apostando ellos y su partido evidentemente no necesariamente lo que van a estar votando yo yo pero también hay algo dentro dentro de estos elementos que tú agregado otro elemento más danilo medina tiene a su hombre en londres danilo medina tiene a su topo a su gran topo del otro lado del otro lado del lado en el prm tiene a su aliado tiene un hombre querido y eso y eso es un elemento que ahora cobra mucho mayor fuerza de y ese o y ese otro y ese otro sabe ser sabe corresponder es muy agradecido porque le fue muy bien en los gobiernos danilo medina tiene palabra tiene palabra el cumple calvo sí calvo sea mi polito mejía así que así que muy buen aliado está preso los hermanos preso todo pero yo antes está preso mira mira como mario mira como mario no está preso mira mira como mario dice que la posibilidad que le que tiene haber martínez de ser presidente de la república es que en esta ocasión hay una alianza lo que no una alianza desde desde antes ya o sea hay alianza presidencial entre la oposición el elemento que no existió en el 2000 en el 2000 pero mario herrera aquí todo el mundo sabe que danilo medina está consciente de que de ese elemento diferenciador y desde un primer momento danilo medina está saboteando ese elemento de diferenciador para que sea igual que en el 2000 porque tú para que sea igual que en el 2000 no pues no hay posibilidad de alianza pero ya pero no la hay en papel pero él como líder de un no la hay en papel pero él como líder de un partido está haciendo todo lo posible para que eso no pase todo lo posible para que eso no pase segundo y que entonces sea dame un ejemplo de eso dame una evidencia de eso porque lo que yo he visto a danilo donde quiera que va es que pide está cobrando favores para que apoyen a abel eso es lo que yo he visto pero eso es lo que se ha visto tú has visto otra cosa los videos los videos las actividades tenés razón pero mi hermano es que tenemos una cosa que nosotros tengamos la capacidad de analizar y deducir algunas cosas verdad y otra cosa que yo quiera torcer el espacio tiempo y decir que está pasando una cosa que yo me estoy inventando ahora yo me estoy inventando que danilo está yendo a los pueblos a cobrar favores para que voten por por haber yo no me estoy inventando están ahí los videos y él va y danilo se ha dedicado ahora a recorrer todo el país como recorría con las visitas sorpresas cobrando verdad diciéndole literalmente lo está diciendo literal pero en ese sentido figurado vine a cobrar si me deben algo páguenmelo votando por haber eso es lo que yo he visto aquí hay un elemento ahora si tú dices que no sea votaje darte explicación mágico religiosa aquí hay un elemento importante ya que hace referencia a lo del 2000 que en el 2000 danilo y leonel no estaban enemigos no estaban peleados no había habido nada personal claro ahora en el 2000 en el 2000 danilo y leonel estaban unidos ahora no eran uña uña y carne ahora no ahora entonces esta alianza con la intención de que hipólito no quiere perdón de que danilo no quiere por ninguna circunstancia que leonel fernández suba crezca o le gane al PLD ahora si es la distinta a la del 2000 ya ahora es un enemigo y es enemigo y es por eso son contextos distintos pero en ese momento ellos dos estaban unidos en el 2000 si pero ahora no ahora no no era no era leonel danilo en ese momento eran de los candidatos presidenciales que es lo que pasa ahora ahora olvídate los nombres y vete a los candidatos la alianza del 2000 era necesariamente para vencer a hipólito era de los candidatos presidenciales danilo del PDD y balaguer del partido reformista ahora los candidatos a unirse para vencer al oficialismo para vencer al candidato puntero que es Luis son leonel y abel y abel del PLD entonces aquí no es danilo y leonel es abel y leonel y abel y leonel tienen un pacto de alianza presidencial el que saque la mayor votación apoya al otro entonces aquí lo que se está batallando en una alianza en una alianza rival una alianza rara alianza con rivalidad es cuál va a ser el candidato de esa alianza y el que sea el candidato de esa alianza tiene a diferencia del 2000 posibilidades de ganar ¿por qué? porque si está aglutinando a los candidatos contrarios al puntero a diferencia del 2000 que no lo estaba aglutinando y por eso era evidente que la candidatura de Danilo no tenía forma de ganar porque no tenía forma de alianza con balaguer porque estaba decidido eso balaguer no se iba a liar a darle su apoyo a Danilo porque ya se lo había dado a leonel y ahora lo único que se estaba leonel era balaguer en ese momento apóyeme a mí y eso estaba trancado ahora no está trancado ahora ya alante se habló sí alianza presidencial yo no lo veo trancado no está trancado no está trancado porque Abel Martínez está sacrificado eso está clarísimo está muy bien claro me imagino toda la gente que nos está viendo ahora cuando Mario me pregunta porque tú dices que Danilo no está está saboteando la alianza Danilo está yendo a todos los pueblos a decir que voten por Abel me imagino la gente no tú dices saboteando Abel él está saboteando Abel y saboteando la alianza ah ¿cómo? pero ¿cómo? cuando tú me preguntas ¿cómo? ¿qué prueba? si él está yendo a todas las provincias a decir que voten por Abel yo imagino la reacción de la gente en ese momento ¿cuál gente? yo recuerdo que en el año en la campaña del 16 Danilo Medina era el hombre más popular de la República Dominicana el político más popular de la República Dominicana era Danilo Medina quien en la campaña del año 2016 le alzó la mano a Roberto Salcedo y dijo voten por Roberto Salcedo el hombre más popular más influyente de ese momento y Roberto Salcedo perdió de David Collado nosotros somos la quinta pata Mario Herrera la cara de Mario Edwin Cruz el charro bachatero José Maracayo suscríbete comenta y comparte que bruja ¡Gracias!